El mejor aliado en tus proyectos de construcción y jardinería. Nuestro catálogo en www.maquinariaormac.com Presenta Buenas noticias Buenas noticias Buenas noticias En RR Noticias le presentamos el lado amable de la noticia Oigan y para platicar hoy de buenas noticias pues tengo aquí al director del Querétaro Maratón Mi querido Abel Magaña, ¿Cómo estás? Abel, qué gusto recibirte esta mañana El gusto es mío de estar aquí con ustedes Ángel, muchas gracias por la invitación Bueno, un hombre pues que de una experiencia de muchos años y que ahora se está aprovechando también esta experiencia Ahí en el Querétaro Maratón que se ha consolidado como uno de los grandes eventos en su tipo en todo el país Y yo creo que ya también es un referente en el continente Mi querido Abel, ya estamos preparándonos para la edición de este año Así es, es la edición número 14, es próximo domingo 6 de octubre, estamos 82 días, domingo 6 de octubre Y el dato importante es que hoy a las 17 horas, a las 5 de la tarde se abran las inscripciones Ángel, para que la gente se escriba, los corredores, los que quieran por primera vez salir a las calles de Querétaro a caminar 5 A correr 10, a echarse los primeros 21 o a tomar el reto completo del maratón A partir de hoy a las 5 de la tarde se pueden inscribir en la página de Querétaro Maratón Me da muchísimo gusto porque cada vez me doy más cuenta que hay más personas que aceptan este reto No de empezar con el más chiquito, sino de ir obviamente moviéndose a los siguientes niveles Y tengo inclusive amigos que ya se avientan a aventar, a lo mejor no el de 42, pero el de 21 Y ya lo están haciendo, entonces 5 de la tarde se abre la convocatoria Se abren las inscripciones ahí en la página, Ángel Y como tú lo dices, cada quien fija su meta Puedes echarte 5, puedes estar con 10 kilómetros Pero el tema es hacer ejercicio, el ejercicio es salud Y además en Querétaro cada vez más hay personas haciendo deporte, ejercicio Lo vemos con la carrera de la esperanza que es preparatoria para el Querétaro Maratón Y lo han hecho muy bien los últimos 13, 14 años también Yo quiero agradecerte mucho porque uno de los asuntos que hemos visto en los últimos años Ha sido el que nos has permitido justamente que la carrera de la esperanza sea preparatoria Y mucha gente evidentemente se lanza a realizarla por el trabajo que implica en lo físico Y también evidentemente por el apoyo que se establece para las diferentes casas hogar Y para nuestros chamaquitos que están atendidos en ellas Me parece una sensacional noticia la que nos traes el día de hoy Y yo quiero preguntarte, Abel, ¿cuáles son los requisitos para que uno se pueda inscribir? Mira, el requisito importante es estar preparado, consciente Y con tus tenis listos para poder hacer un entrenamiento previo Es muy importante el entrenamiento previo Tú llegas ese día nada más a disfrutar de lo que ya hiciste Sean hasta 5 kilómetros hay que saber qué cuesta trabajar, caminar o correr los primeros 5 kilómetros 10 kilómetros se necesita una preparación un poquito más indicada Y maratón y medio maratón, pues si son 4 o 5 meses Aquí es importante, el cuerpo escucha y es sabio Si te empiezas a sentir mal, acudir al doctor inmediatamente O sea, cuando estás caminando y dices, me duele la rodilla, voy a ir a checarme Me duele tal cosa, estoy respirando de más cuando estoy corriendo Pues hay que irse a checar con el doctor Eso es lo que aconsejamos a todos los que se escriban al Querétaro Maratón Y a cualquier carrera como la de La Esperanza Estar checados por su médico y que les ayude a tener una preparación indicada Por un instructor que sepa muy bien a qué se están, a dónde vamos A qué se enfrentan, porque no es lo mismo decir, voy a caminar 5 Sí, pero con la euforia que hay ese día, a lo mejor te pones nervioso y los 5 cambian Pero bueno, el tema es escribirse hoy a partir de las 5 de la tarde Recordemos que es un costo de 650 pesos para maratón 550 pesos para medio maratón Y 5 y 10, 450 pesos La playera sigue siendo Adidas Que tan solo la inscripción lo vale Es decir, tú vas a una tienda deportiva y la playera te vale casi el doble Entonces es un evento de talla internacional También es clasificatorio para Boston Los corredores de maratón que quieran calificar a este prestigiado maratón de Boston Aquí pueden hacer su tiempo, hay que prepararse muy bien Están los entrenamientos ya desde hace un par de semanas Aquí en Querétaro, en San Juan del Río, a cargo de Germán Silva Totalmente gratuitos, hay mucha gente participando, hay mucha euforia Así que hay que inscribirse a la Carrera de la Esperanza y al maratón Y aquí es importante, el año pasado que platicamos con José Luis Rodríguez Yo le decía lo fundamental que era poner la carrera de 15 kilómetros Y me decía, ¿por qué? Porque para el que va a correr el medio maratón a las tres semanas Que es la Carrera de la Esperanza Pues le ayuda como forma preparatoria Y es muy importante señalarlo Y la gente en Querétaro lo hace y lo hacemos muy bien Participar y ayudar, ¿no? La Carrera de la Esperanza es muy importante para ayudar a las casas, hogar Y pues ahí tiene una preparación más para poder echarse 21, ¿no? Que es lo que están haciendo más los jóvenes Los jóvenes entre 20 y 25 años, Ángel, están dejando de salir al antro el viernes O a su vida social por comprarse unos tenis y prepararse Es verdad Al final el deporte es salud Entre más inculquemos esta circunstancia a los menores Vamos a tener un México mejor Y a mí me da mucho orgullo que invariablemente cada año Se lanza justamente la convocatoria para el Querétaro Maratón Y claro, pues hay gente de otras partes del país E inclusive del mundo que quiere venir a correrlo Pero la gran mayoría son gente de Querétaro que dice Yo me voy a aventar ese reto Y desafiarme a mí mismo y lograrlo Entonces, como dices tú El impulsar, el realizar una actividad deportiva El hecho de que sobre todo los jóvenes están adquiriendo este tipo de cultura Que luego se va a ir reproduciendo Porque yo conozco a muchos viciosos de este gran pecado Que es los maratones Una vez que empiezas con uno Ya no te puedes parar Porque tu cuerpo te lo exige Y la adrenalina y la emoción Y el gusto de saber que lograste enfrentar un desafío como ese Te hace seguir participando Claro, y hay que inculcarlo a los menores Por eso también en la Expo, el 4 y 5, el 5 Tenemos una carrera infantil para seguir inculcando a los menores Y es como el reciclaje Hace 20 años que empezamos a reciclar Pues nos enseñaban a cómo hacerlo Entonces hay que enseñar a los jóvenes a tener esta disciplina deportiva Y también generar una derrama económica importante para el Estado Hacemos el famoso turismo deportivo Ya hicimos una rueda de prensa en México para decir Vengan, conozcan las bondades de Querétaro Que se corre en paz Que es una ciudad tranquila Que hay para donde caminar El año pasado de los 18 mil inscritos Fueron el 20% de otros estados Entonces para este año queremos incrementar estos números Y que vengan y conozcan Querétaro Y finalmente felicitarte Porque la verdad es que ustedes no tienen idea Lo que implica una logística de un evento internacional Como es este Querétaro Maratón Y pues felicitarte Porque la verdad es que el tener un evento sin incidentes Con saldo blanco siempre Es bien importante Y ahora que tú te has echado este compromiso Estos años la verdad es que muchas felicidades No, y yo aquí hago extensa esta felicitación A los cuerpos policíacos A los bomberos A la Cruz Roja Que están puestos y todos unidos por Querétaro Para trabajar ese día Y que todo salga, como tú lo dices Sin incidentes Y si hay algo que atender Pues hay una ambulancia A un minuto, dos minutos de respuesta Para atender ese posible incidente Que le ocurre a algún corredor Enhorabuena, mi querido Abel Muchas gracias por venir a platicarnos esta buena noticia Recuerden, esta tarde a partir de las 5 Se abren las inscripciones Para el Querétaro Maratón Que será el próximo 8 de octubre ¿A dónde tengo que entrar Abel? La página queretaromaratón.com Aquella persona que no tenga este recurso Para poder correr y que quiera correr Que se acerque a las oficinas de Inderek Y ahí con mucho gusto lo atenderán Para que pueda correr Aquí es el tema que todo el mundo participe Y que lo hagamos con mucho entusiasmo Porque es una fiesta para Querétaro Sensacional Abel, qué gusto recibirte esta mañana Y una vez más muchas felicidades Gracias Ángel Y aquí estamos a la orden Abel Magaña es el director del Querétaro Maratón Con ustedes Y ya saben esta tarde a partir de las 5 A inscribirse todos Para asegurar su lugar Que sea una semana productiva para ti Igualmente Ángel Muchas gracias 822 Maquinaria Ormac El mejor aliado en tus proyectos